El ministro del Interior, César Navas, asegura que se negocia la liberación del equipo periodístico de El Comercio. La autoridad calificó como irresponsables a las publicaciones de medios colombianos que reportaron su liberación. La ministra de Finanzas, María Elsa Viteri, entregó el nuevo programa económico al presidente Lenín Moreno en una reunión realizada en el Palacio de Gobierno. Moreno aseguró que no se trata de ningún paquetazo. Un ecuatoriano de 55 años fue acusado de abusar de cuatro niños en Panamá y está preso en ese país. El sospechoso, a quien se le imputan cargos de violación sexual y actos libidinosos, habría invitado a los menores a su casa. 68 personas, entre detenidos y familiares, murieron dentro de un centro carcelario en la ciudad de Valencia, en Venezuela. La tragedia ocurrió durante un motín que derivó en un incendio dentro del edificio.